Tú eres la luz que brilló en las ciencias, abro mis ojos tu deber. Mi corazón, adorarte, hermosura, esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a apostarte, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres padre, solo tú eres digno, eres la suendose para mí. Eres el rey, grandemente exaltado, yo soy por siempre el Señor. Dime a adorarte, vine a apostarte, vine a vestirte, eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres mío, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a apostarte, vine a apostarte, vine a apostarte, vine a apostarte, vivir a amosur inmértrico. Esto es, herramientas de organisations civilай para La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Nunca sabré cuándo apostó en mi palabra sobre esa cruz Vine a dorarte, vine a buscarme, vine a decir que eres mío Solo que eres grande, solo que eres mío Eres asombroso para mí Vine a dorarte, vine a buscarme, vine a decir que eres mío Solo que eres grande, solo que eres mío Eres asombroso para mí Oh, 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 oh Vine a adorarte, vine a apostarte, vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres padre, solo tú eres niño Que eres asombroso para mí Quiero respirar el aire en tu casa, disfrutar de tu fragancia y llenarme de ti Quiero en tu presencia estar todos los días y llenarte de alegría en tu jardín Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Y que tu pureza pueda yo imitar Quiero ser amigo, quiero estar contigo Quiero navegar el mar de tu mirada Saber que no habrá nada que me aparte de ti Quiero caminar siguiéndote los pasos Y aprender en tu regazo Lo que esperas de mí Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Y que tu pureza pueda yo imitar Quiero ser contigo, quiero estar contigo ¿No? Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar, y que tu pureza pueda yo imitar. Quiero ser tu amigo, quiero estar con tu amor. Quiero estar tan cerca que te pueda respirar, y un solo latido pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar, y que tu pureza pueda yo imitar. Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo. 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 Cansado del camino, se dejo de ti, un desierto encruzado, sin fuerzas he quedado, vengo aquí. Luché como soldado, y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo aquí. Sumérgeme, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón. Cediendo de ti, sumérgeme, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón. Cediendo de ti, cansado del camino, se dejo de ti. Cediendo de ti, un desierto encruzado, sin fuerzas he quedado, vengo aquí. Luché como soldado, y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo aquí. Subérgeme, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón. Cediendo de ti, sumérgeme, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón. Cediendo de ti, sumérgeme, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón. Cediendo de ti, sumérgeme, en el río de tu espíritu, sumérgeme, en el río de tu espíritu, Cediendo de ti, sumérgeme, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón. Cediendo de ti, sumérgeme, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón. Cediendo de ti, sumérgeme, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón. Cediendo de ti, sumérgeme, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón. Cediendo de ti, sumérgeme, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón. Cediendo de ti, sumérgeme, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón. Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa abajo en el cielo Conoces tú que todo tiene una razón Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien sabrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Oh, 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 oh Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien sabrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Es parte de un propósito y todo bien sabrá Es parte de un propósito y todo bien sabrá ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido Sería como un pájaro herido que se muere del suelo Sería como un ciervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? ¿Tendría un vacio en mi corazón? Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere del suelo Sería como un ciego que va a amar por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere del suelo Sería como un siervo que va a amar por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Gracias Señor Gracias Señor Ya no quiero luchar Ya no quiero velar Hago un lado las armas en las que confío Y te dejo de andar Me ha vencido tu amor Y tu buen corazón He venido a rendirme a tus pies Y decirte, te doy el control Vengo hasta la cruz a rendirme Si quieres hoy recibirme Vengo a caer a tus pies Y a decirte, por siempre eres tú mi Señor Hoy te entrego las riendas de mi corazón Vengo hasta la cruz a rendirme a tus pies Me di cuenta que bien Si gano esta lucha contra la verdad Hasta aquí me alcanzó Mi oxidada razón He borrado una raya Que me separa de tu bendición Vengo hasta la cruz a rendirme Si quieres hoy recibirme Vengo a caer a tus pies Y a decirte, por siempre eres tú mi Señor Hoy te entrego las riendas de mi corazón Vengo hasta la cruz a rendirme Si quieres hoy recibirme Vengo hasta la cruz a rendirme Vengo hasta la cruz a rendirme Y a decirte, por siempre eres tú mi Señor Hoy te entrego las riendas de mi corazón En mi corazón En mi corazón En mi corazón Vengo hasta la cruz a rendirme Y le llame por su nombre No es como yo No es como yo Aunque en todo fue tentado Y él es limpio y sin pecado No es como yo La pureza y santidad Soy su color de pie No es como yo Él es santo y es perfecto Es sublime y es eterno No hay comparación No es como yo Él trasciende lo que existe Y de majestad se viste No hay comparación Pues como yo Aunque se haya hecho carne Y mi hermano él se llame Pues como yo Pues como yo Pues como yo No hay comparación No hay comparación No hay comparación No hay comparación No hay comparación, no es como yo, él presciende lo que existe, y de majestad se dice. No hay comparación. Ahora en cielo, que tu voluntad te haga, así como en el cielo te da la tierra. Gracias. 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 Gracias.